¡Canela Pura! 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 Canela pura, canela pura 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 ¡Aplausos! 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 Yo presumía, yo presumía Yo presumía, con toda la cocina Yo presumía, con toda la cocina Yo presumía Yo presumía Catedría ... ... ... ... La vez y un día 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 Y un día La vez 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 y un día Y un día La vez y un día